¡Qué definición nos regalá Protector de los Pueblos Libres! ¡Qué definición nos regalá San Ramón de las cosas raras! ¡San Ramón que voltea a los favoritos! ¡San Ramón y el Centro Unión que regalan Carrerone! ¡Aparece la Mister Flicka! ¡Son 600 metros que separan la victoria blanca! ¡Viene Yasmín Burtado! ¡Viene la Alvariza tocando y golpeando las puertas de la Cayetana! ¡Viene golpeando las puertas de la recta final! ¡Viene golpeando la puerta de esa recta interminable! ¡Qué una de las mejores llegadas del país! ¡Ahí en la Cayetana a los pies de la familia Tirelini! ¡Ahí van a quedar los ganadores! ¡Ahí se escribe la historia del rey hípico en San Ramón! ¡Ahí se ven los mejores! ¡Y hoy viene Yasmín Burtado con esta Mister Flicka! ¡Buscando y buscando la gloria! ¡Atento Macías! ¡Que viene Victoria Blanca! ¡La miran de lejos! ¡Son 250 metros! ¡Viene bien la tornilla! ¡Está firme también! ¡Si hay presto! ¡Bueno! ¡Si hay restos se verán la recta! ¡Pero viene bien la tornilla de Flores! ¡Allí está! ¡Ahora son 250, 300 metros! ¡Buena la tornilla! ¡Ahí la vio el gurí! ¡Le dieron la orden! ¡Atropelló! ¡Vamos a ver si no le queda lejos el cartel! ¡Venía con resto la gallegua! ¡Decíamos que si no fue nuestro cambio iba a ser difícil alcanzar! ¡Mirá cómo corre! ¡Mirá qué firmeza! ¡Usted está en la recta principal! ¡Pisamos la recta! ¡Vuela la Mister Flicka! ¡Vuela ya mi furtado! ¡Último 500 metros! ¡Ponga la música, Javier! ¡Aparece esta guríza que viene a despechar los 115! ¡Aparece esta guríza con la camiseta de la delbariza! ¡Aparece con unas ganas bárbaras! ¡Aparece esta yegua, Mister Flicka! ¡Que fue de verdad! ¡Está en la recta de la tordilla, Matías! ¡Que no le tuvo mire dorada! ¡No hay resto, Biltamane! ¡Vuela la Mister Flicka! ¡Mira atrás! ¡No hay vuelta atrás! ¡Vuela ya mi furtado! ¡Vuela la de la delbariza! ¡Hecho el lujo tras la guríza! ¡Lo acomodo las riendas a la yegua! ¡Vuela ya mi furtado y la camiseta de la delbariza! ¡Viva que final nos regalás, protector de los pueblos libres! ¡Un tubo de gente como nos tiene acostumbrado la Cayotana! ¡Un tubo de gente interminable! ¡Mira pausos infinitos para el final de esta visión del protector de los pueblos libres! ¡Se va para la delbariza! ¡Se va para Yamil Furtado! ¡Fusta en alto final! ¡Todo! ¡Está el tordillo 100 metros más atrás, Matías! Un palo, lo hizo saltar, casi lo saca de la montura de gurí Pero qué bien que venía este tordillo también Se le fue lejos en la disparada Le costó arrimarse Ahí usted lo tiene al tordillo que perdió el ritmo Cuando el palo le hizo saltar, casi le saquea Ahí está el tordillo también de flores ¡Aparece Víctor! ¡Mirá que bien que viene mismo! ¡Mirá que bien que viene! ¡Mirá que lejos le quedó lo que era el final! ¡Martín Lazarte y Vitorio Blanca! ¡Todo! ¡Todo!